buenos días espero que estén muy bien miren lo que yo aquí tengo ahorita les voy a enseñar es un arrocito con leche solo hoy quería saludarlos desearles que se pasen una muy bonita navidad feliz navidad feliz año nuevo que estén muy bien que dios los bendiga a ustedes y a todos los que me siguen los suscriptores que ya se suscribieron a mi canal muchas gracias por seguirme ojalá que las recetas que les subo les sirva de algo y que se la pasen muy bonito que diosito les bendiga siempre el niñito dios también siempre guía a ustedes y a todas sus familias les voy a mostrar mi arrocito como quedó espero que se la pasen bien bonito hoy y siempre feliz navidad feliz año nuevo miren así quedó mi arrocito con leche ya está listo y ahorita también les voy a mostrar lo que tengo aquí en la olla miren sigo haciendo atolito dice ayer el de la posada y ahorita estoy haciendo para ratito miren ya casi está pues que se la pasen muy bonito esta navidad y todas las que vengan que dios nos permita que estén muy bien que dios los bendiga que se la pasen bonito todo el año que viene también feliz año nuevo que se pasen una bonita noche una bonita tarde que estén muy bien